El hospital de Ocaña, Emiro Quintero Cañizares, ha implementado el servicio de urgencias para atender casos de enfermedades respiratorias ante el aumento de casos de COVID-19 confirmados en la segunda ciudad más importante del departamento, hay que decirlo. También Ocaña es el segundo municipio con mayor casos de coronavirus en Norte de Santander. Ocaña ocupa el segundo puesto con mayor número de casos positivos para COVID-19 en el departamento, con un total de ocho pacientes contagiados. Ante esto, ¿qué tan preparado se encuentra el hospital Emiro Quintero Cañizares para brindar atención en caso de registrarse una emergencia sanitaria? La capacidad instalada del hospital ha aumentado ya al tener un servicio de una urgencia respiratoria. Es decir que la urgencia general, llamémosle urgencia general, donde siempre se ha atendido, acá se atenderán las diferentes patologías y entre esos accidentes de tránsito, lesiones por arma blanca o lesiones por arma de fuego. Entonces aumentamos la capacidad teniendo la urgencia respiratoria, donde ahí se define junto con el especialista si el paciente iría para la casa o si se hospitaliza o si necesita unidad de cuidados intensivos. Asimismo, todo paciente contagiado positivo para COVID-19 y que no cuenta con un criterio de hospitalización, se le realiza un seguimiento médico desde casa. Se le inicia dependiendo el cuadro respiratorio que tenga, pues puede ser antibióticos o manejo allá en casa oral y seguido de una llamada telefónica diaria para ver la clínica del paciente, cómo se está presentando. Y con eso definimos si el paciente puede continuar aislado en casa o ya habría que traerlo al servicio de hospitalización e aislamiento. Cabe aclarar que a la fecha hay disponibilidad de 10 camas para observación de pacientes con enfermedades respiratorias más 8 poltronas de observación y se está a la espera de la instalación de 45 camas en el área de la UCI, lo cual podría tardar dos meses más. Frente a este panorama estamos ante un posible colapso del sistema de salud en el municipio de Ocaña si continúa la emergencia sanitaria y los ciudadanos no toman conciencia de quedarse en casa.